... Bienvenidos queridos espectadores a una nueva cita con la información aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...en concreto con este resumen semanal que llevamos siete días en el que pueden conocer... ...todas las noticias de las últimas jornadas, por lo menos las fundamentales... ...vamos a comenzar el repaso informativo por el día del lunes, lunes pasado, lunes 18 de junio. Es una obra que es complicada, que por tanto tiene un plazo de ejecución de unos cinco meses... ...y que lógicamente habrá molestias, las típicas molestias de las obras... ...pero sí me gustaría resaltar y por eso también agradecer ya, empezar con los agradecimientos... ...la normalidad con la que se está desarrollando la obra. Me comentan los servicios técnicos, tanto de la Diputación como del propio Ayuntamiento... ...y la empresa, que se están haciendo las distintas fases con toda la normalidad... ...que dentro de la complicación que tiene la obra, incluso los trabajadores de la empresa... ...adjudicatarias, están trabajando en horario de noche para poder, digamos, tener los plazos... ...que están establecidos y yo creo que eso es importante y es muestra de que hay un compromiso... ...del Ayuntamiento de Arco, en este caso también de la Diputación Provincial por supuesto... ...y de los distintos entes y personas que van a participar en el desarrollo de esta infraestructura. Me refiero principalmente, bueno, a los trabajadores y al delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Arco... ...también a los trabajadores de la Diputación Provincial que no solo hicieron el proyecto... ...sino que están llevando la dirección de obra desde la ingeniería del área de vías y obras... ...de la Diputación Provincial y por supuesto a la propia empresa adjudicataria... ...que está siendo responsable con lo que el contrato les determina... ...y que por tanto está cumpliendo como debe de ser, que en muchos casos desgraciadamente pues no ocurre... ...y nosotros eso también lo queremos poner en valor. Isidoro Gambín, el alcalde de la localidad, ha destacado que se trata de una obra bloqueada en el tiempo... ...que ahora se le está pudiendo encontrar solución. Es una obra bloqueada en el tiempo durante muchísimo tiempo y que este equipo de gobierno... ...gracias a la colaboración de Diputación, pues está desbloqueando para tranquilidad y seguridad... ...de los vecinos y vecinas de Arco a la Frontera. Creo que es algo que va a transmitir pues una seguridad tremenda en el sentido de seguridad vial y de tráfico... ...porque por aquí pasa muchísima gente todos los días, es algo que había de bloquear. Seguimos trabajando por solucionar problemas a pesar de las dificultades, es nuestra tarea, nuestra gestión diaria... ...y es lo que venimos haciendo con todas las dificultades del mundo, con todas las trabas del mundo... ...pero con diálogo, con colaboración de otras administraciones, el Ayuntamiento de Arco... ...con este equipo de gobierno está desbloqueando muchos problemas que no tenían solución hasta la fecha... ...y lo estamos haciendo porque es nuestra obligación y lo estamos haciendo porque es lo que demandan los vecinos y vecinas de Arco a la Frontera. En definitiva, que dentro de muy pocos meses vamos a tener ya otro problema más desbloqueado... ...y otra solución más a los problemas de Arco a la Frontera. Y en la barriada de la paz de Arcos, a través del Profea, también se está desarrollando una serie de actuaciones... ...y el propio alcalde Isidoro Gambín habla de una obra de gran calidad en una zona que era muy necesaria... ...que permitirá mejorar la accesibilidad además de la apariencia estética de la zona. Escuchamos a Isidoro Gambín. Obra de calidad en mejoras de infraestructura, en mejoras de accesibilidad para las personas fundamentalmente mayores... ...que viven en esa zona, una zona muy poblada y que gracias a esta obra del Profea... ...que no solamente se limita a dar trabajo, que también bastante, pero que es fundamental también... ...pues mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Arco a la Frontera. Por lo tanto, es una gran obra que se está realizando y vamos a comprobar su estado de ejecución una vez más. Pero no solo termina ahí la visita de Encarnación Niño, también hemos estado previamente en la Alcaldía... ...pues preocupándonos por más problemas que tenemos en la localidad, por más colaboraciones que va a prestar la Diputación... ...al Ayuntamiento de Arco a la Frontera y que intentamos desbloquear, dialogando y gestionando intensamente. Encarnación Niño, como diputada de Desarrollo, ha destacado la importancia de una actuación como esta de la Barriga de la Paz... ...además de todas las que promueve la Diputación Provincial. Como sabéis, los fondos de Profea que se destinan a la localidad de Arco solamente para fomento del empleo agrario... ...es en torno a 1.300.000 euros. El montante que el alcalde y su equipo de gobierno destinan tanto a la parte de Gédula como a la parte de Arco... ...en esta ocasión, concretamente en el Profea del 2017, se ha querido dar el impulso a una barriada que... ...que bueno, todos conocen, que tenía muchas deficiencias, que una barriada como la barriada de la Paz... ...donde no se había actuado durante muchísimos años y yo creo que esta actuación... ...que ronda en torno al millón de euros en inversión total de mano de obra y de materiales... ...va a posibilitar lógicamente que los ciudadanos que viven en aquella zona y también los demás... ...porque transitan por allí, pues vayan a tener una mejora más que importante en su calidad de vida. Vamos a también a visitar la obra que se está realizando, vamos a ver cómo va a ser una transformación integral... ...que no va a ser única y exclusivamente un arreglo de acerao, sino que va a ser una transformación... ...en temas también de infraestructura y por tanto creemos que va a ser otra de las actuaciones importantes... ...en la localidad de Arco con fondos que se gestionan a través de la Diputación... ...y como sabéis vienen financiados tanto por el Gobierno Central como por la Junta de Andalucía... ...y gestionado, como digo, por la Diputación Provincial. A mí me gustaría resaltar, como bien ha dicho el alcalde, que con la colaboración es como realmente... ...se pueden poner en funcionamiento las mejoras de servicios para los ciudadanos... ...y quiero resaltar que la Diputación Provincial en sus planes y en sus distintas actuaciones... ...los realiza con todos los municipios de la provincia por igual... ...en función de criterios siempre objetivos y cuando destinamos fondos a actuaciones... ...como un plan que por ejemplo es del que no hemos hablado hoy, pero es el plan Invierte... ...que también está transformando lo que es la necesidad de inversiones que esta provincia tenía... ...en estos momentos tan complicados que han pasado los ayuntamientos durante estos años... ...y que todavía están pasando... ...pues resaltar lógicamente que estas actuaciones no se hacen con ningún sesgo partidista... ...sino que se realizan con un reparto de fondos totalmente objetivos... ...y que por tanto las mejoras que se realizan a través de la Diputación... ...en municipios como el de Arco son las mismas mejoras... ...en función de lo que decide cada alcalde lógicamente... ...en el conjunto de la provincia de Cádiz". ...y hemos coordinado ya una reunión técnica una vez más... ...debido al cambio de gobierno que ha habido últimamente... ...para seguir avanzando en la solución definitiva del tema de la Brebena... ...una reunión a nivel político y a nivel técnico... ...que próximamente vamos a solicitar a Madrid... ...para desplazarnos nuevamente... ...seguir insistiendo en la solución definitiva... ...de problemas de deslizamiento de la Brebena... ...por lo tanto creo que es una visita muy fructífera... ...la de Encarnación Niño hoy aquí en Arcos de las Fronteras... ...para seguir avanzando y gestionando y resolviendo los problemas... ...de los vecinos y vecinas de Arcos". Así que ya entre la alegría y la pena porque ya se acaba... ...ya ahora en un ratito salimos para el bosque de vuelta a casa... ...y bueno ya con esto hoy acabamos nuestras fiestas con la romería... ...cuando en el momento en el que San Antonio entró en la iglesia... ...acabamos hoy la feria ya. Siempre el agua es el papel clave, es el puntito clave de nuestras fiestas... ...pero hoy con estas temperaturas como que... ...que cobran un poquito más de importancia aún... ...y aún más todavía cuando lleguemos al pueblo... ...en el momento en el que lleguemos al pueblo... ...el agua tiene todavía... ...se hace protagonista especial de la tarde, claro". A las 10 de la mañana hubo una mixta... ...una mixta en honor al santo, a San Antonio... ...y bueno a las 11 salió hacia aquí, hacia Los Cañitos... ...y en una hora, hora y media más o menos... ...hacía un calor tremendo este año... ...con esta particularidad de que ha hecho mucho calor... ...y hemos tenido que hacer varias paradas... ...y bueno, bien, llegamos aquí... ...y la jornada pues aquí como veis... ...la fiesta ahí y bien, muy bien". Y otra romería, la de la Divina Pastora... ...también se ha desarrollado este fin de semana... ...escuchamos al alcalde de la localidad, Alfonso Moscoso... ...como hablaba de esta celebración. "...bueno pues es una romería muy hogareña, muy humilde... ...donde el pueblo en su conjunto pues se desplaza... ...hasta la zona del baño para pasar un día de campo... ...un día entre vecinos, entre familias... ...y sobre todo que es una buena oportunidad... ...para reencontrarse las familias que por un motivo o por otro... ...no viven habitualmente en la localidad". Y el hermano mayor de la Divina Pastora... ...también daba su opinión sobre la cita. "...bueno es un pequeño rocío... ...es igual que en el rocío hay las casas... ...aquí lo que hay son encinas... ...la gente ahora cuando lleguemos al campo... ...primero a la misa... ...y luego ya vamos visitando de encina en encina... ...vale, la encina de Antonio, la de Pepe, la de Juan... ...y todo el mundo tiene su encina... ...son por familia, las encinas son por familia... ...es muy acogedoras, es algo muy de pueblo, muy sencillo... ...pero bueno que está arraigado allá... ...lleva ya 60 años y la verdad que va muy bien... ...ahora se van reuniendo los... ...poco a poco en el camino... ...ya se van juntando más caballos... ...y van entrando la gente... ...y al final pues ya llevamos el grupito". Nosotros entendíamos que era necesaria... ...hacer una feria fiesta nuestra... ...en la que hiciéramos una especie de resumen... ...de lo que son los principales festejos... ...y eventos culturales de nuestro municipio... ...a lo largo del año... ...y entonces lo que hemos intentado es recopilarlo... ...en un fin de semana intenso... ...en esta feria del bolichero... ...que la hemos querido llamar así precisamente... ...porque el nombre de bolichero... ...nos viene de la tradición cultural... ...de nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo... ...que tenía la costumbre de hacer boliche de carbón... ...y entonces pues obviamente... ...al ser un evento festivo cultural... ...hemos querido que se llamara así... ...esta es nuestra tercera feria... ...como bien has dicho... ...es un invento entre comillas... ...o es una iniciativa de este equipo de gobierno... ...y obviamente estamos muy contentos... ...bastante satisfechos... ...con los resultados que venimos teniendo... ...en todas las ediciones de esta feria del bolichero... ...destacar el trabajo intenso... ...de las concejalías... ...de todas las concejalías... ...del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto Serrano... ...y sobre todo la participación activa... ...de los bolicheros y de las bolicheras... ...en este evento festivo cultural... ...que es suyo prácticamente". Llegamos al martes 19 de junio... ...en el que estas informaciones... ...fueron las protagonistas... ...de nuestros informativos. Bueno, comenzamos la temporada de verano... ...y una referencia en verano... ...y durante todo el año también... ...pero fundamentalmente en verano... ...es el centro de deportes náuticos de la localidad... ...¿por qué?... ...bueno, porque reúnen las características esenciales... ...fundamentales... ...para practicar deportes de vela... ...deportes náuticos en general ¿no?... ...hemos solventado para poder abrir este año... ...el Club, el Centro Municipal de Deportes Náuticos... ...con personal propio del Ayuntamiento... ...hemos sorteado... ...problemas administrativos de contratación... ...que vienen impuestas por... ...la Ley General de Presupuestos... ...para cubrir el objetivo del déficit... ...pero bueno, como el Ayuntamiento de Arco... ...ha realizado una gran labor... ...en la contención económica... ...pues se están desbloqueando poco a poco estos temas... ...y hemos conseguido... ...abrir este año... ...el Centro Municipal de Deportes Náuticos... ...con recursos propios... ...¿por qué?... ...porque creemos que es un centro de referencia... ...si cabe recordar... ...que hace poco tiempo... ...hemos tenido un campeonato de Andalucía... ...de perioboísmo... ...donde han venido más de 350 participantes... ...de toda Andalucía... ...que recientemente... ...se han realizado campeonatos... ...de perros de agua... ...y campeonato mundial en el mes de agosto... ...que va a venir ahora... ...también se va a concentrar... ...la selección española femenina... ...absoluta de piragüismo... ...donde van a estar aquí durante tres semanas... ...para preparar el campeonato mundial... ...que se va a celebrar en el mundial... ...y evidentemente... ...tenemos que tener este centro preparado... ...para el disfrute y ocio también... ...de los deportistas... ...de Arcos de la Frontera... ...para el equipo de Callas Polo... ...y de todas aquellas personas que nos visitan... ...pues bien... ...lo hemos puesto ya a disposición de la ciudadanía... ...con tres socorristas... ...en horario de lunes a domingo... ...donde se pueden practicar... ...todo tipo de actividades náuticas... ...donde se van a poder alquilar hidropedales... ...donde se van a poder alquilar piraguas... ...y donde se va a poder disfrutar... ...pues de unas instalaciones magníficas... ...para la práctica de cualquier deporte... ...por lo tanto... ...hemos cumplido con nuestra obligación... ...de poner este servicio a disposición... ...de los deportistas... ...a disposición de los visitantes... ...de los turistas... ...y para el disfrute... ...yo creo que... ...teníamos que haber hecho... ...teníamos que hacer ese esfuerzo... ...para ponerlo en práctica... ...y bueno... ...y aquí está a disposición de todos y de todas". Dice el regidor que ha habido que hacer... ...un esfuerzo importante... ...para poder abrir este club náutico... ...pero que es un centro de referencia... ...habla de deportes como el piraguismo... ...el callas polo... ...y actividades como la de los perros de agua... ...tres socorristas... ...en este espacio... ...y se podrán alquilar hidropedales, piraguas... ...y realizar actividades deportivas... ...escuchamos al alcalde. Lo único que nos queda... ...es la adjudicación del VAR... ...que se está tramitando actualmente... ...y espero que en pocos días... ...pues empiece ya el proceso de licitación... ...y se pueda adjudicar ya de manera definitiva... ...pero la verdad es que... ...la ley de contrato... ...que cambió a mediados de marzo de este año... ...ha complicado mucho la vida a los ayuntamientos... ...la adjudicación del VAR... ...se venía haciendo todos los años... ...pero resulta que ahora las adjudicaciones... ...de todo tipo de servicios... ...de todo tipo de materiales... ...hay que sacarlos sí o sí obligatoriamente... ...en todas las ciudades... ...todos los ayuntamientos están atascados... ...con el tema de las licitaciones... ...debido al cambio de ley... ...y el Ayuntamiento de Arco no podía ser menos... ...y también estamos... ...lo estamos pasando mal... ...a la hora de adjudicar estos... ...estos servicios... ...por lo tanto... ...se nos ha acumulado en la oficina de contratación... ...el trabajo... ...y vamos un poco atrasados... ...pero bueno... ...sabemos que esto es una prioridad... ...y espero que en pocos días... ...pues esté adjudicado ya el tema del VAR... ...y el verano comienza... ...podemos decir... ...aunque todavía queden unas horas... ...para adentrarse en el mismo de manera oficial... ...también con la apertura de las piscinas... ...de Gédula y de Arcos... ...en las mismas habrá ocio... ...formación, deporte y salud... ...dice el alcalde... ...quien reconoce que tiene una espinita clavada... ...con el tema de la piscina cubierta... ...que todavía Arcos no dispone de ella... ...a pesar de iniciarse la obra hace algunos años... ...escuchamos a Isidoro Gambín... ...en el día de hoy también empezamos... ...con la apertura de las piscinas municipales... ...de Gédula y de Arcos... ...desde el Ayuntamiento ofrecemos ocio... ...ofrecemos formación... ...ofrecemos deporte, ofrecemos salud... ...yo creo que estas son las características... ...que reúnen las piscinas municipales... ...en la utilización de las piscinas... ...y es ocio porque evidentemente... ...un gran número de usuarios... ...son los que utilizan las piscinas municipales... ...tanto de Arcos como de Gédula... ...para el disfrute del baño... ...es formación... ...gracias a los cursos de natación... ...que empezaron en el día de ayer, lunes... ...tanto en Gédula y en Arcos... ...donde muchísimas personas... ...pues tienen sus cursos de iniciación... ...y de perfeccionamiento para nadar... ...ofrecemos deporte... ...porque evidentemente... ...también ofrecemos las instalaciones municipales... ...tanto de Gédula y de Arcos... ...para el nado libre... ...es decir, que hay unos horarios establecidos... ...de mañana, muy tempranito... ...donde todas aquellas personas... ...que quieran utilizar las piscinas... ...para el simple hecho de hacer deporte... ...pues lo puedan hacer... ...pues nadando de manera libre... ...en las piscinas municipales... ...y también ofrecemos salud... ...salud... ...en los cursos también... ...de gimnasia de mantenimiento dentro del agua... ...que ofrecemos desde... ...la delegación del mayor... ...desde participación ciudadana... ...para todas aquellas personas... ...que quieran hacer deporte... ...que rehabilite... ...y mejore su salud... ...en esta temporada de verano... ...por lo tanto yo creo que es un conjunto... ...de actividades que ofrecemos... ...para la mejora... ...de evidentemente aspectos diversos... ...de nuestras vidas... ...yo creo que es una obligación... ...que cumplimos con mucha satisfacción... ...y que ponemos a disposición nuevamente... ...de los vecinos y vecinas de Arco a la Frontera... ...hay una cosa que me quita el sueño... ...que me quita el sueño... ...todos se podrán imaginar cuál es... ...y es la de que... ...esta actividad acuática... ...pueda desarrollarse... ...durante todo el año... ...y no solamente... ...en los meses de verano... ...y hay una solución... ...evidentemente que hay una solución... ...y es... ...la piscina cubierta... ...la piscina climatizada... ...es algo que me quita el sueño... ...durante mucho tiempo... ...es algo que empecé en mi etapa... ...de delegado de deporte... ...con la alcaldesa... ...Pepa Caro al frente... ...y es algo que... ...voy a intentar desbloquear... ...si se puede... ...si se puede... ...pero le estoy poniendo... ...todo el empeño... ...y toda la voluntad del mundo... ...tanto... ...este alcalde que les habla... ...como mi equipo de gobierno... ...para... ...si... ...conseguimos ya desbloquear... ...de una manera ya definitiva... ...el tema con seguridad social... ...y hacienda... ...que estamos a punto de hacerlo... ...poder sacar ya... ...los deseados presupuestos... ...anuales del ayuntamiento... ...para por fin... ...por fin... ...poder... ...meter... ...la construcción... ...la finalización... ...de la piscina cubierta... ...eso es una prioridad... ...de este alcalde... ...es una prioridad... ...de este equipo de gobierno... ...y no sé... ...si lo vamos a conseguir... ...porque no me gusta... ...prometer nada... ...pero es algo... ...en lo que estamos trabajando... ...desde hace muchísimo tiempo... ...y es algo... ...que cada día... ...está más cerca". El Ayuntamiento de Arco... ...este equipo de gobierno... ...tiene una obligación... ...para con los ciudadanos... ...para prestar servicios... ...eh... ...en este caso de ocio... ...fundamentales... ...para el disfrute de... ...los ciudadanos... ...y ciudadanas de Arco de la Frontera... ...y no solamente para ellos... ...sino también para todos aquellos... ...que nos visitan... ...que son bastante... ...la ubicación de la playa... ...de... ...de la playita... ...como la denominamos... ...eh... popularmente... ...pues una ubicación idónea... ...para el disfrute... ...del baño, ¿no?... ...del ocio... ...y nosotros... ...tenemos una gran responsabilidad... ...al comprobar... ...que... ...esta zona... ...están... ...visitada... ...por tanta gente... ...que evidentemente... ...nos tenemos que... ...eh... ...poner al día... ...en todos los servicios... ...que hacen falta... ...para que la gente esté... ...de una manera digna... ...de una manera segura... ...en estas instalaciones... ...para lo cual... ...lo hemos preparado todos... ...infraestructuras... ...hemos hecho un relleno... ...de arena cilicia... ...eh... ...para... ...completar... ...la... ...la zona... ...y que esté... ...todo lo blanda... ...que... ...que se pueda... ...para que... ...la gente esté cómoda... ...hemos dispuesto... ...de las sombras pertinentes... ...para... ...las estancias... ...en horas de calor... ...de duchas... ...de servicios mixtos... ...tanto para hombres... ...como para mujeres... ...y para discapacitados... ...en la instalación... ...colindante... ...que es el Centro Municipal... ...de Deporte Náutico... ...en definitiva... ...estamos pintando... ...y regulando... ...los aparcamientos de tráfico... ...preveniendo... ...previniendo... ...que van a venir... ...bastantes... ...coches... ...a esta zona... ...¿no?... ...donde... ...donde nos visitan... ...muchísima gente... ...en definitiva... ...hacemos todo lo posible... ...para tener... ...en las mejores condiciones... ...esta instalación... ...eh... ...para el disfrute del baño... ...pero... ...lo que más... ...nos preocupa realmente... ...es el tema de la seguridad... ...para lo cual disponemos... ...de cuatro socorristas... ...en horario... ...de mañana... ...y tarde... ...y de lunes... ...a domingo... ...para... ...eh... ...que los que estén aquí... ...pues estén lo más seguro posible... ...con estos profesionales... ...del socorrismo... ...para atender cualquier incidencia... ...negativa... ...que pudiera ocurrir... ...eh... ...en esta zona... ...y también... ...vamos a disponer... ...ya... ...de un servicio... ...nocturno... ...de vigilancia... ...a cambio... ...de protección civil... ...también muy... ...muy importante... ...y de... ...un mantenimiento... ...de limpieza... ...continuada... ...con dos limpiadores... ...o limpiadoras... ...de lunes a domingo... ...por lo tanto... ...yo creo que... ...nos hemos... ...esforzado... ...nos hemos volcado... ...con la zona de la playita... ...porque sabemos... ...que es una zona... ...que en verano... ...se disfruta muchísimo... ...se utiliza muchísimo... ...y evidentemente... ...la tenemos que tener... ...en las mejores condiciones posibles". Y Juan Iballe... ...como delegado del Santiscar... ...ha querido agradecer... ...todo el trabajo... ...de las diferentes delegaciones... ...y ha defendido... ...que el agua de esta playita... ...se encuentra... ...en condiciones para el baño. "...darle las gracias... ...a todas las delegaciones... ...implicadas... ...por el mantenimiento de la playa... ...no... ...esto no es solamente una delegación... ...somos un equipo de gobierno... ...y estamos todos pendientes... ...de que esto funcione... ...eh... ...como soy del Santiscar... ...pues... ...me daré más de una vueltecita... ...me consta que mis hijas... ...son las primeras... ...que vienen a bañarse... ...y a... ...y a estar aquí... ...y desmentir... ...lo de que el agua... ...siempre está sucia... ...que el agua no está... ...preparada... ...el agua está... ...bueno... ...se le hace un análisis... ...y se está manteniendo... ...todo el tiempo... ...para que esté en las mejores condiciones... ...dar las gracias a todo el que viene... ...a los vecinos... ...que apoyamos muchísimo... ...que esto cuando empezó... ...bueno decíamos... ...bueno aquí no va a venir nadie... ...van a venir todos los de fuera... ...no no... ...los de Santiscar... ...pasamos muchísimo por la playita... ...así que... ...estaré aquí como primera persona... ...y bueno... ...dar las gracias a todos los que la disfrutan... ...y por favor que las cuidemos... ...que es de todos. Para nosotros es una satisfacción... ...poder presentar... ...esta segunda edición... ...de la noche romántica... ...que viene clavado... ...dentro de los pueblos... ...de este itinerario... ...que organizan... ...dentro de los pueblos... ...más bonitos de España... ...tenemos la suerte... ...que en nuestra provincia de Cádiz... ...hay tres... ...catalogados en esa red de... ...pueblos más bonitos de España... ...como bien saben... ...Grazalema... ...que lo consiguió... ...lo otorgó el año pasado... ...lo sigue manteniendo... ...PG... ...y también ya a partir de este año... ...con Zahara de la Sierra... ...y visto el éxito que tuvieron el año pasado... ...pues estamos hablando de... ...de una fiesta muy especial... ...un encuentro muy especial... ...y muy singular... ...cuando hablamos de turismo y de promoción... ...en este mercado tan globalizado... ...cada vez más los que nos visitan... ...los que nos quieren conocer... ...buscan más la experiencia y la singularidad... ...y tener una noche romántica... ...como puede ser... ...en Grazalema... ...al inicio de este verano... ...puede ser algo espectacular". Carlos García es el alcalde de Grazalema... ...que habla... ...de esta iniciativa... ...que forma parte de la red... ...de los pueblos más bonitos del mundo. Por segundo año consecutivo... ...organizamos la noche romántica... ...no solo en Grazalema... ...sino en el conjunto de 55 de los pueblos... ...de la red más bonitos de los pueblos... ...más bonitos de España... ...de esa red... ...de la que como bien decía Jaime... ...formamos parte... ...desde el año pasado... ...y todo ello... ...ahora lo comentaré también... ...bueno pues... ...de manera paralela... ...en otros lugares de Europa... ...que en definitiva... ...eso es lo que se pretendía. 55 pueblos somos los que este año... ...vamos a celebrar de manera simultánea... ...lo que ha venido a denominarse... ...el beso más bonito del mundo... ...de manera... ...ya digo simultánea... ...en torno a 100.000 personas... ...según estima la organización... ...a las 12 de la noche... ...del 23 de junio... ...entre el día 23 y el día 24... ...coincidiendo además con... ...una celebración muy arraigada... ...y con mucha también tradición... ...en nuestro país... ...como es la noche de San Juan... ...tanto en estos 55... ...pueblos de España... ...pero en un total de 350 pueblos... ...que conforman la asociación... ...de los pueblos más bonitos del mundo... ...en concreto en Italia, Francia, Bélgica... ...y España... ...se va a producir... ...insisto, ese beso simultáneo... ...que bueno, que va a conseguir... ...un auténtico récord... ...porque hasta ahora no se había producido... ...nada igual... ...el año pasado ya se había... ...celebrado esa primera edición... ...pero este año... ...se suman muchos más pueblos... ...e insisto, la cifra... ...pretende ser importante... ...como bien decía Jaime... ...lo que se pretende... ...con esta actividad... ...no es sino dar a conocer... ...precisamente esta red... ...coincidiendo además con la celebración... ...de la llegada del verano... ...una tradición... ...que tiene... ...bueno pues... ...diversas formas de expresarse... ...a lo largo de todo el mundo... ...y que la asociación de los pueblos más bonitos del mundo... ...ha logrado... ...bueno pues reunir... ...en torno... ...a lo que hemos venido en llamar... ...la noche romántica, ¿no?... ...digamos que el beso simultáneo a las doce... ...en la actividad común... ...en los 350 pueblos que vamos a participar... ...en esta iniciativa... ...y después... ...cada una de las localidades... ...que integrando la asociación... ...han querido participar... ...vamos a celebrar... ...una serie de actividades diversas. Y la verdad que estamos muy contentos... ...muy satisfechos... ...saben del compromiso... ...de este Gobierno de la Diputación... ...y de la Presidenta... ...de hacer unos presupuestos... ...en los diferentes años... ...y este más... ...de unos presupuestos inversores... ...hay que recordar algunas cantidades... ...como los diferentes planes inviertes... ...que han sido en estos años... ...de 24 millones de euros... ...o los planes de empleo... ...17 millones de euros... ...con el de incluido este año... ...estamos hablando de cantidades... ...que no vienen de otros fondos... ...sino que son propios... ...de fondos propios de la Diputación... ...es decir, a pulmón... ...y a eso le tenemos que sumar... ...estos tres millones de euros... ...de lo que supone circulación... ...también en la provincia de Cádiz... ...para la mejor... ...como... ...como... ...como recordarán... ...este plan... ...iban esos tres millones de euros... ...en dos líneas... ...una de instalaciones culturales... ...y otra de deportivas... ...que ninguno de los dos... ...pudiera pasar... ...más del 70%... ...o menos del 30%... ...por aquello de equilibrar... ...algunas partidas... ...en líneas generales... ...le puedo decir... ...que el 60%... ...de esos tres millones... ...va ir dirigido a instalaciones deportivas... ...y rondando algo más del 40%... ...ir a instalaciones... ...culturales... ...con lo cual... ...hemos conseguido que... ...al final... ...estén más o menos equilibrados... ...60-40... ...de cara a la mejora... ...de estas instalaciones... ...le comento que... ...en la línea... ...de instalaciones de espacios... ...de uso deportivo... ...en lo que se refiere... ...por ejemplo... ...en pabellones deportivos... ...o pistas o complejos... ...se va a actuar... ...en 18 municipios... ...y en cuatro helas... ...en lo que es los pabellones... ...en campos de fútbol... ...en las mejoras... ...de reparaciones eléctricas... ...o suministos de agua... ...acceso... ...también... ...diferentes acciones... ...que se puede hacer dentro de lo que es un campo de fútbol... ...habrá 17 actuaciones... ...11 en ayuntamientos... ...y 6 en entidades locales autónomas... ...en pistas de pádel... ...en las mejoras de estas pistas de pádel... ...y de tenis... ...se van a actuar en 10 municipios... ...y en 7 entidades locales autónomas... ...las piscinas municipales... ...que como saben... ...con la nueva normativa... ...sobre todo... ...han orientado... ...a muchos ayuntamientos... ...si ya no la tenían en la accesibilidad... ...saben que ahí... ...desde este verano... ...tienen que estar en las piscinas... ...abiertas las piscinas de verano... ...con ese compromiso de accesibilidad... ...y se hacen... ...estas actuaciones... ...en 5 municipios... ...y en una entidad local autónoma. ...alcanzamos el ecuador de la semana laboral... ...por llamarlo de alguna forma... ...y el miércoles... ...20 de junio... ...estas fueron las principales informaciones... ...de la jornada. ...y aquí se produjo un problema... ...de un hundimiento... ...debido a la fuerza del agua... ...ya que este río... ...el Garganta Barrida... ...es un río bastante... ...torrencial... ...cuando vienen las lluvias... ...y entonces este punto... ...tiene la dificultad... ...que ya en algún momento anterior... ...se intentó reparar... ...con un muro antiguo... ...es que la fuerza del agua... ...incide justamente... ...en la base del muro... ...genera unos efectos de socavación... ...que hace que se descalce... ...el pie del muro... ...y se arruine en la propia obra... ...como consecuencia de lo cual... ...estas actuaciones... ...lo primero que han intentado... ...ha sido precisamente... ...eliminar la causa... ...que produce... ...el socavamiento... ...de la cimentación del muro... ...para eso se actúa en el cauce... ...en la zona en la cual... ...se puede ensanchar un poco... ...dejando protegido con piedra... ...y enderezando digamos... ...la alineación de la corriente... ...de tal forma que no incida... ...en el mismo sitio... ...donde ya se ha demostrado... ...que produce ese tipo de daño... ...esa es la primera actuación... ...que persigue esta actuación... ...y la segunda es reparar lo existente... ...para restituir lo que había... ...y eso se hará a base de... ...piedra escollera en el muro... ...trabada con hormigón... ...en la parte interior... ...de tal forma que... ...ya no se desprenda... ...por culpa del agua... ...y a partir de ahí restituir... ...tanto el terraplén... ...que soporta el camino... ...como el propio camino... ...en el tramo de afección de las obras... ...y el importe de la obra... ...está en torno a 39.500 euros... ...más el IVA". Y Ángel Acuña como delegado de Medio Ambiente... ...nos ha dado a conocer... ...las obras que ya se están ejecutando... ...ha dicho que pronto volverá a ser accesible... ...y transitable este camino... ...en el que se invierten... ...40.000 euros... ...y ha dicho... ...que es el Ayuntamiento quien presiona... ...quien busca... ...y quien da prioridad... ...a este espacio sobre otros. Si esto no se arregla... ...en la situación en la que se encontraba... ...con el próximo temporal... ...pues posiblemente... ...se hubiera terminado de ir el camino... ...y los vecinos no hubieran podido entrar... ...de ninguna de las maneras... ...con lo cual... ...gracias a este arreglo... ...que va a incidir sobre todo... ...en la causa... ...que genera... ...el que esto se esté desplazando... ...una vez y otra... ...se quedará ya definitivamente arreglado... ...con una solución que sea definitiva... ...la colada en la que nos encontramos... ...volverá a estar transitable... ...el camino de la depuradora... ...volverá a estar operativo... ...el paso de los vecinos estará asegurado... ...cosa que como repito... ...si esto no se hubiera arreglado... ...los vecinos no hubieran podido pasar... ...de ninguna de las maneras... ...si se hubiera ido otro medio metro de camino... ...y agradecer por tanto... ...la labor del Ayuntamiento... ...que... ...hay que decirlo así públicamente... ...no ha parado de insistir... ...hasta que ha conseguido... ...que esta obra finalmente se haga... ...no es tanto por el importe... ...como por el beneficio que... ...que aporta... ...no solamente el beneficio de los vecinos... ...sino también que es el camino de tránsito... ...hacia la depuradora... ...y que por tanto... ...el daño colateral... ...hubiera sido el que la depuradora... ...no hubiera podido continuar... ...en explotación... ...porque el mantenimiento de la misma... ...hubiera estado en peligro... ...así que de una obra tan pequeña... ...dependen muchísimas cosas... ...como veis... ...y esas cosas pues se van a quedar resueltas... ...gracias al trabajo que se va a hacer hoy... ...agradecer también la labor de... ...de la jefatura de servicios... ...y del jefe de servicios de explotación... ...no hay nada como tener ingenieros... ...trabajando en este tipo de cosas... ...y al final pues esperemos que... ...que los vecinos, el ayuntamiento... ...y todo el mundo pues esté contento". Por último Isabel Gómez... ...la alcaldesa también ha querido... ...valorar positivamente el papel... ...de la delegación de medio ambiente... ...ha reconocido que esta es una situación... ...que preocupaba al equipo de gobierno... ...por eso se le ha dado prioridad... ...y ha recordado que estos daños... ...se produjeron como consecuencia... ...de los temporales... ...pero que en este espacio además... ...se daba la circunstancia... ...de que se encuentra aquí... ...la depuradora de aguas residuales de Ubrique... ...y había que cuidar también este espacio... ...escuchamos a la alcaldesa. "...y de nuestra parte del ayuntamiento... ...pues tenemos que agradecer... ...lo que es la colaboración una vez más... ...de la delegación territorial de medio ambiente... ...con su delegado al frente... ...con todo el equipo técnico... ...y todo el personal... ...que hemos intentado de buscar... ...la forma más rápida... ...para poder atender esta situación... ...una situación que nos preocupaba... ...desde el ayuntamiento... ...especialmente por la retirada de lodos de la misma... ...y en ese sentido pues tengo que agradecer... ...no solo a la delegación territorial... ...sino que el delegado particularmente... ...estuvimos en contacto con el director general... ...de ordenación del territorio... ...para buscar una solución más rápida... ...porque el ayuntamiento como bien sabéis... ...hicimos una relación de daños por temporal... ...que hemos remitido a las distintas administraciones... ...para que se vayan estudiando y analizando... ...a ver si tenemos algún tipo de respuesta... ...tenemos otras vías pecuarias afectadas... ...como bien saben en el municipio... ...también de envergadura... ...pero claro especialmente el camino de Fátima... ...tiene la peculiaridad... ...no solo del acceso a fincas... ...de propietarios particulares... ...canaderos que tienen sus explotaciones... ...sino también que está nuestra estación depuradora... ...de aguas residuales que necesita estar a punto... ...y en ese sentido pues hemos hecho... ...pues esa emergencia que entendíamos... ...que necesitaba el arreglo de este camino... ...así que una vez más... ...pues agradecer a la delegación de Medio Ambiente... ...a la Junta de Andalucía... ...y a su delegado siempre al frente... ...por como digo... ...atender una necesidad que está más que justificada... ...buscar los medios de cómo abordarla... ...y nos alegra además pues... ...una vez conocidos los trabajos que se ven a realizar... ...que se va a actuar sobre la causa... ...para que las obras de mejora que se hagan... ...y de reparación... ...sean duraderas en el tiempo... ...y no tengamos una misma situación o similar... ...para la próxima temporada... ...que no sabemos cómo será". Desde hoy día 20 de junio... ...abrimos un nuevo proceso participativo... ...desde el Ayuntamiento de Borno... ...esta vez para elegir... ...el nombre del nuevo parque que se está creando... ...del parque... ...que está junto al polígono industrial... ...un parque que... ...que va a significar una nueva... ...zona de esparcimiento... ...para todos nuestros vecinos y vecinas... ...con elementos también para... ...la práctica de... ...de prácticas biosaludables... ...y este proceso participativo... ...que como decimos empieza hoy... ...miércoles 20 de junio... ...sale del seno del Consejo de Carnaval... ...es sabido que Borno... ...siendo un pueblo carnavalero por antonomas... ...y referente dentro de nuestra provincia... ...en el tema del carnaval... ...solamente cuente con una plaza... ...actualmente que es la plaza de Pepito de Liza... ...en la zona de los corrales... ...relacionada con el carnaval de Borno... ...entonces desde el Consejo de Carnaval... ...se surgió la idea de que... ...se nombrara ese nuevo parque... ...con un nombre... ...relacionado con nuestra fiesta grande... ...por lo que... ...se dieron una serie de opciones... ...de nombres relacionados con... ...que hacen referencia... ...a la grandeza de nuestro carnaval... ...para que entre todos los vecinos... ...y vecinas de nuestro pueblo... ...puedan elegir ese futuro nombre... ...como decimos... ...este proceso va a empezar... ...hoy miércoles día 20 de junio... ...y va... ...va a durar hasta el día 27 de junio... ...hasta el próximo miércoles... ...y se podrá votar a través de la página web... ...del Ayuntamiento de Borno... ...Bornos.es... ...ahí aparecerá un banner... ...en el que aparece el título de encuesta... ...para el nuevo parque... ...eh... ...de el polígono industrial canterrana... ...la pregunta sería la siguiente... ...tras las propuestas recogidas... ...en el Consejo de Carnaval... ...para nombrar al nuevo parque... ...que se está realizando... ...en el polígono industrial canterrana... ...con un nombre relacionado... ...y representativo de nuestro carnaval... ...entre todas estas propuestas... ...¿cómo prefieres que se llame ese parque?... ...hay 11 propuestas... ...que como hemos dicho... ...han salido todas del seno... ...del Consejo de Carnaval... ...que serían las siguientes... ...entre Pito, Caja y Bombo... ...Borno, la Cuna del Carnaval... ...Domingo de Piñata... ...Pito de Caña, Pasacalle... ...Obornos es... ...Papelillo... ...Ensalada de cebolla y de pepino... ...Redoblante, Barrica y Murga de Bornos... ...pues bien, estas son las opciones... ...las diferentes opciones... ...que se puede acceder... ...a votar a través de la página web... ...a las cuales os animamos a todos... ...para que participemos... ...en el nombramiento de este nuevo parque... ...y hay que decir también... ...y destacar la labor del Consejo de Carnaval... ...un consejo de participación... ...que se creó... ...se ha creado en este mandato... ...y que está sirviendo para mejorar... ...nuestra fiesta grande... ...y hacer partícipes a todos y a todas... ...de la importancia de nuestra fiesta grande... ...en nuestro pueblo. ...no es un cartel que incitara un poco a construir... ...un poco una sociedad un poco más igualitaria... ...entonces de ahí la idea de que salgan las escaleras... ...estábamos pintando algunos... ...otros están ayudando... ...Fanny está con sus redes sociales y su teléfono... ...y al final es un poco ese rollo... ...es un poco el construir entre todos algo bonito... ...ya no sé hasta dónde vamos a llegar... ...pero algo bonito desde luego... ...intentarlo ¿no? ...aparte de lo que ha dicho Sarva... ...explicar un poco un drístico que vamos a repartir... ...también el día del stand... ...que es un drístico en el que vienen... ...una especie de tópicos muy frecuentes de pueblo ¿no? ...y vienen explicados de alguna manera... ...para que la gente entienda... ...que realmente con ese comentario... ...puedes estar haciendo daño a alguien ¿no? ...voy a leer uno nada más ¿no? ...no soy homófoba pero no quiero tener amigas lesbianas... ...porque se enamorarían de mí ¿no? ...pues eso es un tópico muy de pueblo... ...no solamente por lesbianas... ...viene un poco por todos los ámbitos... ...y entonces se explica un poco que... ...que el amor no funciona así... ...dentro del ámbito LGTB... ...que funciona igual que... ...que en otros ámbitos... ...al final te enamoras y te enamoras... ...y no por ser lesbiana y tener una amiga... ...tu amiga va a ser lesbiana y se va a enamorar de ti... ...es un poco absurdo... ...pero bueno hay mucha gente que a día de hoy lo piensa... ...y son seis tópicos... ...hemos buscado los seis tópicos... ...quizás más frecuentes que... ...que existen y... ...simplemente es información ¿no? ...un trístico como dice Alejandro Sañudo... ...en el que se recogen... ...algunas frases que... ...por desgracia todavía se siguen utilizando... ...esperemos que... ...que algún día desaparezcan... ...totalmente de nuestro acervo cultural... ...dejamos esta cuestión... ...bueno no dejamos esta cuestión de un lado... ...dejamos la cuestión del... ...del trístico y del cartel... ...pero vamos a conocer cuáles son las actividades... ...que para ese día... ...para esa jornada... ...de la diversidad se han preparado... ...en concreto... ...lo pone en el propio trístico... ...habrá exposición... ...está en informativo... ...mural expositor... ...y charla, coloquio... ...así como el visionado... ...de vídeos... ...nos lo explica en profundidad... ...Alejandro Sañudo. ...y el día 26 empezamos con una exposición... ...en el Ambigu del Pino... ...de una colección de cuadros... ...que nos ha cedido Antonio Saborío... ...y se llama... ...Sezo, drogas y rock and roll... ...y va hasta desde el 26... ...hasta el domingo de esa semana... ...que creo que es uno... ...¿no?... ...uno de julio... ...después vamos a tener... ...el viernes 29... ...vamos a tener un stand en la avenida... ...en el que vamos a repartir esta información... ...en el que vamos a tener información de nuestra... ...de nuestra entidad y demás... ...en el que vamos a tener una especie de... ...no sé si llamarlo fotocall... ...pero vamos a tener un fotocall o un... ...ah, no me sale el nombre... ...un fotocall en el que vamos... ...hay como una especie de collage... ...en el que le vamos a echar fotos a gente... ...que se quiera echar fotos con nosotros, claro... ...con Polaroid vamos a intentar hacer... ...como una especie de mural grande... ...para tenerlo nosotros físico... ...en nuestra asociación... ...y además intentaremos... ...tenemos ahí algunas cositas... ...y vamos a tener cosas allí... ...para que la gente pueda ver... ...pueda comprar, pueda colaborar... ...o pueda simplemente ver, ¿no?... ...y a partir de ahí ya lo importante... ...o lo más gordo quizás es el día 30... ...que va a ser un día de convivencia... ...en la abacería... ...en el que Javier Gallego... ...el director de MOBI... ...nos va a dar una charla... ...que se llama Diversidad sexual... ...en el ámbito laboral... ...en el que ya os digo que... ...Javier nos va a sorprender... ...yo creo que a todos... ...porque me estuvo comentando ayer... ...y llegó el momento que le dije... ...que no me contara más nada... ...porque si no el factor sorpresa... ...yo no lo voy a tener... ...lo va a tener todo el mundo pero yo... ...y la verdad es que va a estar muy guay... ...porque tanto la cabeza de Zarba... ...como la de Javier van a 2.000 por hora... ...y es todo como muy rápido... ...hoy precisamente esta mañana... ...estaba hablando con él... ...y ya me estaba diciendo cosas... ...para hacer en Navidad... ...y era como... ...bueno vamos a terminar esto... ...y ya veremos en Navidad... ...y Javier funciona un poco igual... ...Javier te llama hoy... ...que se le ha ocurrido algo y lo va a hacer... ...y yo creo que el rollo que Javier le va a dar a la charla... ...va a estar muy guay... ...como para que la gente vaya... ...y en ese mismo día... ...vamos a contar con un vídeo... ...que nos ha mandado Carla Antonelli... ...que es la primera mujer transsexual... ...que ha llegado a estar... ...en primera línea política en España... ...que es diputada de la Asamblea de Madrid... ...y un vídeo de Zarba... ...porque a Zarba también le teníamos que dar... ...zu hueco... ...y lo que buscamos es... ...dar un punto de vista desde distintos ámbitos... ...de la sociedad ¿no?... ...Javier nos va a dar... ...su punto de vista desde el ámbito empresarial... ...o desde el ámbito más... ...bueno sí... ...empresarial o desde el ámbito más laboral ¿no?... ...y Carla nos lo va a dar desde el ámbito político... ...y Zarba desde su ámbito... ...que es el ámbito artístico. Hoy hemos traído el premio que recogimos ayer... ...el alcalde Hugo Palomares y yo... ...como delegada de comercio en Sevilla... ...era en la Junta de Andalucía... ...y recogimos el premio a la innovación... ...y a la implantación de un edificio... ...como hemos restaurado el edificio de la Plaza de Abasto... ...y la hemos puesto a las últimas generaciones... ...con acceso para personas de movilidad reducida... ...puesto que están en condiciones de uso... ...y pues muy feliz de recoger este premio a nivel andaluz... ...donde sólo había unos cuantos premiados... ...y Borno pues ha destacado por el comercio tradicional... ...como es la Plaza de Abasto... ...invitar a todos los vecinos y vecinas... ...a que compren en nuestra localidad... ...a que compren productos frescos... ...ya que la vida saludable va a acorde... ...con las instalaciones que se encuentran aquí... ...y a seguir trabajando por el comercio local... ...y a dignificar a estos empresarios y empresarias locales... ...donde en el trabajo del día a día... ...se demuestra que siempre el comercio cercano... ...es el que más se ajusta a nuestras necesidades". Vamos a hacer una pausa para la publicidad... ...y a las vueltas seguimos con el repaso informativo... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en este especial 7 días. Música Música